¿Cuántos años hace que viene a mi programa? Diez por lo menos. ¿Cuánto hace lo de Marita? Doce, ¿no? Hace doce años. Y once años debe ser que viene usted acá. ¿Tiene novedades, Susana? Ustedes saben, es la mamá de Marita, ¿no es cierto? Y sí, siempre, gracias a Dios, siempre he tenido información sobre ella, pero no aparece, Mirta. Verdaderamente nos van llevando de un lado para el otro, pero Marita no aparece. Pero, bueno, yo la voy a seguir buscando y buscando a ella encontramos a muchas chicas, ¿no? Siete mil chicas, ¿no? Sí, siete mil quinientas, Iván, con el Ministerio de Justicia de la Nación, la Oficina del Rescate, de la cual trabajamos en conjunto. Sí, lo sabía, sí. Y, bueno, siete mil quinientas chicas que volvieron con su familia. Esto fue en Tucumán, ¿no? ¿La desaparición? En Tucumán, sí. Usted es tucumana, ¿no es cierto? El 3 de abril del año 2002. Que ella iba al médico, ¿no? Sí. Ella iba a hacerse un examen ginecológico a un hospital y en el camino la secuestraron. Ella desapareció. Sí, sí. Y que la metieron en un auto, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que así fue la cosa. Qué terrible. La golpearon y la metieron en un auto. ¿Y era mamá? 23. 23. Y ya era mamá de... Y una nenita que, bueno... Sol, ¿no? ...estoy criando, sí. Sol Micaela, que ahora tiene 15. Sol Micaela se llama. Sol Micaela, sí. ¿Usted cómo la llama? De Micaela, Mica. Sí, todos la llaman así. Su mamá la llamaba Sol. ¿Es posible nieto suyo o hijo de... ¿Podría ser hijo de Marisa? Sí, mire, desde el año 2003 que yo me enteré, por rescatando a las chicas, ella declararon que la vieron a mi hija con un niño en los brazos y que mi hija le dijo a esta chica que la estaban torturando que no llore, que haga lo que ellos le dicen porque si no la iban a matar. Y mi hija le dijo, mira lo que me hicieron a mí. Se levantó la remera y le hizo ver una... Tenía acá en la espalda una puñalada que le dieron. Y tenía un niño en los brazos. Entonces ella le dijo, mira lo que me hicieron y además me obligaron a tener este niño. Me violaron, me violó el chenga Gómez y me obligó. ¿Ah, ella sabía quién había sido? Sí, sí. ¿En qué lugar fue esto? En La Rioja. En La Rioja, claro. La secuestraron en Tucumán y luego la llevaron a La Rioja. Y varias chicas la vieron, no solamente esta chica, que era una menor de edad, que la secuestraron acá en Buenos Aires. ¿En un prostíbulo estaban? ¿En un prostíbulo? En un prostíbulo. Y la llevaron a La Rioja, esta menor. Y bueno, ella cuando declaró contó todo eso. Y en el juicio también. Y yo la empecé a buscar al niño y empecé a hacer averiguaciones y todo eso. ¿Vos te metiste? ¿Ellos subiste dentro de los prostíbulos? Sí, sí, sí. ¿Ejerciste la prostitución? ¿En dónde? No, no, no. No, nada que ver. ¿Y pero cómo te metías? Porque son lugares... Lo que pasa es que cuando empecé a investigar, porque veía que la policía no hacía nada, que la justicia no hacía nada, entonces toda la información que nosotros teníamos volcábamos a la justicia. Y nosotros éramos, cuando digo nosotros, mi esposo y yo, y un grupo de personas que nos acompañaban. Ya falleció su esposo, ¿no? Ya falleció en el año 2010. Y le falleció sin encontrar a su hija. Qué horror. Él se murió de dolor, Mirta. De dolor, de dolor, seguro. Porque lloraba muchísimo, le vino depresión, tres veces le vino infarto y ya no pudo resistir. ¿Y usted qué piensa, Susana? Porque las mujeres tenemos un sexto sentido para eso. Mire, sí. Pensamos más allá que los otros, ¿no? Sí, yo la busco a mi hija con vida. Con vida. Porque imagínese que tantas chicas que encontré buscándola a ella y las chicas me dan esa esperanza. Porque muchas escucharon cuando los delincuentes estaban conversando y dice, la veían usted en la televisión, en los informativos, o cuando se hace algún movimiento. La prensa nacional me acompañó muchísimo, de la cual estoy muy agradecida. Las chicas escucharon, dice, uh, esta la está buscando acá y Marita ya no está en el país. Ya la llevamos. Y ahí jamás la van a encontrar. ¿Qué destino? Hace 12 años tenía 23, tiene 35 años aproximadamente. ¿Y qué destino tienen estas chicas cuando cumplen una determinada edad que ya, bueno, de pronto no sirven para... Y la llevan al exterior, ¿no? Sí. ¿Qué ha sido? ¿Nacional o este? No, mire, Graciela. Pero siempre hay una convivencia con la policía o con alguien. Nosotros con la fundación estamos atendiendo muchísimos casos. No solamente la trata de personas. Van muchísima gente y también mujeres que estuvieron en situación de calle prostituyéndose. Tiene una fundación usted, ¿no? Sí. Sí, sí. Y realmente... Es presidente de la fundación, discúlpeme, María de los Ángeles, ¿no? Fundación María de los Ángeles. Luchamos por la trata de personas, pero en realidad estamos trabajando con distintos tipos de casos de violencia de género, abuso sexual de niños, ayudamos a los ancianos que nos van a pedir ayuda. ¿Dónde están ustedes físicamente? En San Miguel de Tucumán, el 25 de mayo de 1095. Repita, por favor. San Miguel de Tucumán, el 25 de mayo de 1095. Y después acá también en Buenos Aires, en Callao y Arenales. Ajá. El chiquito, perdón, yo sigo diciendo, el chiquito dice que supuestamente es tu nieto. Perdón, te tuteo, ¿no? Porque debemos tener más o menos la misma. Sí, sí. Vos más jóvenes. Pero digo, ¿dónde está? ¿Dónde vive en este momento? ¿Cómo lo rescataron? A él lo trasladaron de niño. El niño yo lo empecé a buscar y cuando lo teníamos ya ubicado, los delincuentes lo hicieron desaparecer y lo trajeron acá. Y desde acá le perdí los rastros. Después lo llevaron de nuevo a La Rioja. Y de La Rioja lo llevaron a un pueblito en Córdoba, que es un pueblito chiquito, una zona rural. Y ahí el niño se crió con una persona que está, es alcohólica, ella vende drogas, adicta a la droga. ¿En qué pueblo es? ¿Se acuerda el nombre? No me acuerdo. No me acuerdo. En la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba. Y bueno, yo recibí esa información y directamente me fui a Córdoba porque yo estaba en Tucumán. En Córdoba también tenemos una sucursal de la fundación. Y denuncié en el juzgado federal, porque se trataba de este niño y tres niños más, que vivían en condiciones inhumanas. Mirta, inhumana, con grado de denutrición. Impresionante cómo estaban esas criaturas. En estado salvaje prácticamente. Sí, sí, sí. Terrible. Pero usted no me escuchó cuando yo lo dije. Siempre hay una connivencia con alguien, con la política o con la policía, o con los jueces o con la justicia. Y sí, esta gente no se movería si no tiene complicidad, si no hay complicidad de todos los poderes. Yo le comentaba recién a la señora, le decía que a raíz de este caso Verón, en el 2013, después del juicio, lamentablemente después, pero se modificó la ley de trata, salió la 26.842, que incorporó que el delito sea federal, además que no se ponga de manifiesto, se ponga como excusa el consentimiento, que fue fundamental para esto. Y hay una cuestión, hay una oficina de rescate que es el 145, seguramente usted habrá que llamar al 145. Para recibir información y pedidos de auxilio. Y después a nuestro número de la fundación también, que permanentemente estamos recibiendo pedidos de auxilio de todo el país, no solamente de Tucumán. Y lo que nosotros hacemos con esa información, inmediatamente pasamos al Ministerio de Justicia o directamente, yo tengo contactos casi en todas las provincias, con las bases de gendarmerías. Y nosotros pasamos esa información a gendarmería, gendarmería chequea si es verdad, va al domicilio, se fija si esa denuncia realmente es sólida, y ahí se acompaña, digamos, a la persona, se la invita a que denuncie directamente en la fiscalía, para que así ya se busque a la persona, ¿no? Este, el fiscal ordene la búsqueda de la víctima. Y cuando, Susana, la última noticia que tuviste de tu hija, digamos, el último rastro. Yo le voy a recordar algo doloroso, que he leído, corríjame usted si no es exacto, que encontraron, que acaban de encontrar en La Rioja, cerca del lugar que se llamaba Candilejas, el local donde estaba ella, el cráneo, ¿no? Sí, y huesos. Huesos, sí, sí. Huesos, este, se llevaron a Córdova. Haciendo de quemaduras, ¿no? Sí. Qué terrible. Porque esta gente, Mirta, son gente perversa, que no les importa de matar. A ellos lo único que les importa es el dinero. La explotación. Y matan a las chicas y las entierran en el mismo lugar, o las llevan y las entierran por cualquier lado. Este es un drama que tiene dos dimensiones. Una dimensión que es la disminución individual, personal, de la familia, el desgarro que sufre una madre que busca a su hija, que la pierde. Es un delito absolutamente aberrante, donde es muy raro que sea ejercido ese delito por alguien que no tenga poder. Es un delito que atraviesa el poder. Usted recién lo decía. En todos los casos aparecen jueces, dirigentes políticos, policías de primer nivel. Es muy difícil que sea un delito que se haga entre pares. Todos tienen vinculación con el poder. Que primero lo toleran, que luego lo utilizan por dinero. O lo sustructúan de eso. O lo van a sustructúan. Fíjese de los tres jueces corruptos de Tucumán, que lo dejaron asuelto a los 13 delincuentes en el año 2012. Recibieron 6 millones de dólares y se repartieron los tres. Entonces, antes que se iba a realizar el juicio, a mí me mandan una carta anónima diciéndome, de ahí, de adentro del Poder Judicial, que no me hagan las ilusiones que el juicio, que mi hija iba a tener justicia. Porque el juicio ya estaba vendido por ese dinero. Y así fue. Tal cual. Yo todavía tenía esperanza, ¿no es cierto? ¿Y quién tiene la causa actualmente? Y no, nosotros apelamos. Apelaron ustedes. Eso estábamos recién hablando con Nito. En casación y la Corte nos hizo lugar a nosotros, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Y lo condenaron. La Presidenta le ha ayudado mucho a usted, ¿no? Sí, Cristina nos sigue ayudando, sí. Todas las chicas, bueno, la Fundación atiende a muchísimas víctimas que es rescatada y que han sido víctimas y que no tienen dónde vivir. O por ahí las familias no las quiere recibir por miedo. Pero no quiere recibirlas. Sí, por miedo, por temor, porque estas mafias le agarran a la casa o les hacen daño para callarlas, ¿no? Y bueno, nosotros les conseguimos la vivienda. ¿Vos nunca te amenazaron? Sí. Yo un rato estoy viviendo en Tucumán, otro rato me vengo a Córdoba, otro rato vengo para acá. ¿Y el gobierno de Tucumán no interviene? ¿Ha investigado las autoridades? Sí, pero... ¿Quién era gobernadora en ese entonces, se acuerda? En ese momento que la secuestraron a Marita, Miranda, Julio Miranda, una torrante que metió toda la mafia dentro de la casa de gobierno. Por eso pasó lo que pasó. Rubén la chanchale, que todos los conocen, que manejan toda la droga y la prostitución en el noroeste de nuestro país. Eso es lo que es espantoso, que se conocen los nombres, pero no se acuerda. Mirta, pero ahora está preso el tipo. Él está detenido. De la causa de Marita surgió una causa paralela, por lavado de dinero, tráfico de armas y de drogas. Y ahí cayó preso este tipo, él y la mujer. Ah, sí, no me acuerdo. Todo es una cadena. No, pero... No, pero... No, pero...